Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de tarde de las ponencias de la feria. Y hoy empezamos con Carmen Bartolomé Esteban, que es doctora en biología e investigadora y docente en la Universidad de Alcalá, con una ponencia que lleva por título «Influencia de la ubicación de las colmenas en las características de la miel». Ya os dejo con ella. Gracias. Buenas tardes a todos. Si no me oyen desde el final, me lo dicen y me pongo el micrófono. Pero normalmente utilizo este tono de voz porque estoy un poco acostumbrada a hablar con un grupo numeroso. Bueno, vamos a hablar de la influencia de la ubicación de las colmenas en las características de la miel. La verdad es que el origen de la miel se remonta, como todos sabemos, pues ya desde la prehistoria se encuentran algunas imágenes y documentos escritos donde se veía cómo se organizaban los distintos individuos que forman parte de estos colmenares. E incluso las sociedades, primeras sociedades que eran cazadores-recolectores, pues ya empezaron a utilizar este producto derivado de la colmena. Nosotros vamos a tener apis melífera, pero hay otras abejas que también producen esta serie de productos interesantes. Los egipcios vieron que era un alimento con bastantes propiedades nutritivas y ya estos alimentaban y cuidaban a sus hijos, como vemos ahí, con la miel. Incluso consideraban que era algo que procedía de los dioses. Por lo tanto, como vemos ahí, algunos pensaban que procedían de las lágrimas del dios Ra. A medida que fueron aumentando la utilización de las mieles, vieron que tenían una serie de propiedades. Entonces, como estas mieles tenían una serie de propiedades, pues vieron que la colmena se hacía más fuerte cuando con esta propia miel alimentaban a las crías. Pero no solo alimentaban a las crías de la colmena, sino que también servían de alimentos para los recién nacidos. Entonces, bueno, pues vemos que se han visto que en algunas tumbas egipcias había barriles llenos de miel. Por lo tanto, lo utilizaban también como algo que iba a contribuir al alimento de esa vida futura que iban a tener después de la muerte. Pero, por otra parte, también la utilizaron como conservante. Ahora tenemos el E430, E420. Sí, es verdad que tiene mucha glucosa, pero lo utilizaron como conservante. Bueno, pues vemos aquí que también vieron que tenía acción medicinal, la utilizaron por su acción medicinal, por esa acción cosmética también. Sabemos que los productos cosméticos eran muy importantes. Como vemos, pues aquí ya esa acción cosmética que ahora vemos en algunos stands que tenemos fuera, donde se está utilizando la miel, pues vieron que aquí también en Egipto ya lo utilizaban como tal. Pero utilizaban su miel fermentada y su miel fermentada era su cerveza. Bueno, pues vemos que la miel, también podíamos hablar de Grecia, también podíamos hablar de Italia, donde vemos, pero no voy a hacer aquí un estudio de la historia de la miel ni de la historia de las colmenas, sino van a ser una serie de diapositivas encaminadas a centrarnos en lo que vamos a ver. En España, pues en España también, en algunas cuevas, en este arte prehistórico también nos aparecen estos dibujos colmier. Por lo tanto, pues vemos que también en España tenemos esta tradición. Como vemos, pues distintas comunidades a lo largo de la historia, los sumerios, los griegos, los romanos… Bueno, vamos a ver, los romanos ya. Aquí vamos a hablar ya… ¿Vamos a hablar ya de qué? Vamos a hablar ya de una cosa que nos va a venir bien para ver luego las características de la miel que ya ellos enjambraban y ya empezaron a construir esas colmenas de tipo móvil. Bueno, pero en España, si nos centramos, va a haber hechos bastante importantes. Si nosotros miramos unos años atrás, yo me acuerdo en mi pueblo, que donde tenían los colmenares eran en la parte de arriba, en las cámaras de las casas o en algunos sitios muy concretos y algunos troncos, pero la mayor parte de los colmenares estaban ubicados en edificios. Bueno, vemos que en España, a lo largo de los siglos, hubo mucho interés por la apicultura. Y fijaros que estamos hablando de 1586, cuando ya hay un tratado de apicultura. Y ya empiezan a hablar de lo que se llama… empiezan a hablar de la apicultura fijista. Eso que hablamos de palomares, los hornos y tal, es un tipo de apicultura fijista. Pero, sin embargo, también hablan ya de meter en troncos de corcho todos estos colmenares. Con lo cual, bueno, aunque las dejaban en un sitio concreto y era fijista porque estaba en un sitio concreto, pero ya estos colmenares de corcho en troncos grandes me permitía… es lo que me permite trasladarlos de un sitio a otro, que esto no se hacía al principio. Bueno, si bien es verdad que veis ahí que en 1880 ya viene la colmena Lalles y ya a partir de aquí empiezan a surgir otra serie de colmenares y ya hablaríamos de la apicultura movilista. Y, bueno, vemos que este hombre, desde Francia, se traen las primeras colmenas, se llevan a Galicia, desde Galicia van a Baleares y esto se empieza a extender por toda la península. Bien, la historia de la miel, sobre todo, empieza… de la miel movilista empieza, sobre todo, en el siglo XVII y, bueno, pues ya empiezan a existir una serie… ya se empiezan a existir, pues, esta serie de colmenares. Vemos aquí algunos colmenares fijistas, como veis ahí. No me aparece… vemos estos de aquí, me interesan estos de aquí. Estos son bastante interesantes porque los tenemos… no sé si hay mucha gente de fuera, pero en la provincia de Guadalajara estamos hablando… y en la provincia de Cuenca estamos hablando de… sobre todo hablamos de esta miel de la alcarria con esta denominación de origen y nos vamos a encontrar una serie de colmenares que a la vez eran colmenares y a la vez eran pajares. Entonces, esto servía para que el hombre del mundo rural tuviese diversificada la alimentación. Entonces, vemos aquí algunos interesantes, como son… no me sale la flecha, pues vemos estos que a mí me encantaría que se recuperaran. Estos los tenemos bastantes por las zonas de Sigüenza, este tipo de construcción cuadrada que me liga mucho con la historia también de la provincia de Soria e incluso de Segovia, donde tengo este tipo de hornos que son fijistas, como veis, y luego tengo estos, que tengo alguno otro. Aquí vemos que alterna porque tengo una serie de colmenas que los han puesto en el mismo sitio, pero tengo las movilistas y tengo los fijistas, que es otro tipo de construcción que lo tengo aquí en Hombrados y en otras zonas también del río Mesa. También tenemos este tipo de construcción. Bueno, aquí vemos otro tipo de construcciones móviles. Decíamos que los romanos los construían a base de mimbre, fundamentalmente. Aquí tenemos alguno que lo hacen con paja de cereal, ahí tenemos otro, pero tenemos esta típica colmena que vemos aquí, que es… es que no… Ay, perdón, no me salía aquí la flecha. Ese tipo, esa colmena, que es una colmena de corcho. Bien. Bueno. Bien. Fijaros la importancia que tiene la movilidad de las colmenas. El tipo de tener colmena fija a colmena móvil. Bueno, vemos aquí unos datos que tenemos en España. Estos son datos de España. En 1935, como vemos ahí, teníamos más de un millón de colmenares, 78.000 movilistas, 984.000 fijistas, que producían 6.252 toneladas de miel. ¿Vale? Bien. Nos vamos a 1981. Sí es verdad que luego también se han empezado a avanzar en otra serie de conocimientos que también contribuye a esto. Y vemos que con la misma relación prácticamente de colmenares, porque toda esta producción de… La producción de miel a lo largo de la historia ha ido cambiando. Cuando se introduce… Hay mucha producción de miel, por ejemplo, en España y en otros sitios, pero cuando se introduce la caña de azúcar disminuye la producción de miel. Pero, bueno, aquí vemos que en 1981, con un conjunto de colmenas parecido, lo que vemos es que, como se invierte la relación entre movilista y fijista, ¿y qué ocurre? La producción se dispara. Por lo tanto, esto de volver las colmenas no está nada mal, porque si el agricultor quiere obtener más producción, pues esto de la movilidad se ha visto que tiene muchas ventajas. Y una de las ventajas que tiene es que se puede avanzar también en el estudio de las características de la miel, porque yo sé dónde tengo la colmena, sé dónde la voy a poner, si selecciono la ubicación geográfica, selecciono la flora que tengo alrededor, que es muy importante, selecciono, por lo tanto, a veces el tipo de miel, no lo voy a colocar en el mismo sitio si quiero una miel de tomillo, una miel de ajedrea o una miel de lavanda, ¿no? Bueno, despliego, ¿vale? Entonces selecciono el sitio donde yo las voy a colocar, incluso puedo seleccionar otra cosa, puedo seleccionar el tipo un poco de humedad en el clima que existe en ese territorio. Por lo tanto, estoy seleccionando el sitio donde yo voy a ubicar mis colmenas en aras a conseguir una mayor producción. Bueno, entonces nosotros, teniendo esto en cuenta y teniendo ya en cuenta que puedo cambiar mis colmenas o que puedo tener una ubicación concreta de mis colmenas y conocer el tipo de suelo, por lo tanto, el tipo de flora, el periodo de floración y, por lo tanto, luego ya puedo extraer la miel y llevar mis colmenas a otro lugar, mi colmena a otro sitio. Entonces, nos planteamos si todas vamos a hacer un estudio colmienes monoflorales, que sabemos que no hay ninguna monofloral concreta, porque la abeja va a pecorear en distintos sitios, va a obtener nefta de distintos sitios y va a obtener polen de las flores que encuentra a su alrededor. Y sabemos que el vuelo que hace para conseguir agua cuando no tiene es mucho mayor que el para conseguir polen, ¿no? La distancia de vuelo. Entonces, vimos que con nuestras mieles de tomillo veíamos que dependiendo de dónde estuviesen ubicadas las colmenas, esas mieles tenían un color distinto, incluso las mieles de tomillo tienen un olor determinado, pues también el olor era un poco distinto. Y dijimos, bueno, vamos a probar, vamos a ver si influye la especie, pero la especie de qué. Influye el suelo, el suelo influye en la vegetación, todos lo sabemos, pero una vez que veo que la vegetación de un tipo de suelo es distinta a otro, voy a tener unos tomillos y no voy a tener otros. Entonces, ¿influye también la especie de tomillo o las especies de tomillo en las características de esa miel? Bueno, pues este es el estudio que nosotros nos planteamos. Bien, entonces lo que hicimos fue, teníamos un montón, luego lo veremos, de muestras de tomillo, que todas ellas procedían de la provincia de Guadalajara y de Cuenca, de la zona que nosotros vamos a llamar Alcarria, toda la zona de Huete hasta Minganilla en Cuenca y toda la zona esta de la Alcarria. Y entonces lo que hicimos es coger estas mieles y ver qué pasaba. Bueno, pues empezamos con mieles ubicadas en la parte baja de los valles, donde aquí tenemos suelos de yesos y mieles ubicadas en la parte más alta, donde yo tengo calizas. Y vamos a ver qué pasa. Pues nosotros observamos, como vemos aquí, que las mieles que yo estaba utilizando también, cuando recolectábamos esas mieles, veíamos que las mieles de tomillo también tenían distinta conductividad. Y eso nos extrañó. ¿Por qué unas mieles van a tener una conductividad de tres y otras tienen una conductividad de dos? Bueno, pues eso luego lo vamos a ver y luego lo explicaremos. Entonces, bueno, pues una vez visto esto, nosotros dijimos, bueno, pues nos vamos a plantear este estudio y entonces vamos a ver un poco los tomillos. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que es un tomillo, pero a lo mejor diferenciar las especies de tomillo ya no es tan fácil, porque si me voy a la zona de, por ejemplo, de Molina, tengo un tomillo que es endémico de esa zona, que es el timus mastigóforus. Y si me voy a unas zonas de, hay unos rodenos que aparecen también en el alto tajo, de color rojizo, voy a tener otro tomillo que solamente está en esa zona. Luego, esa especificidad en esos tomillos, aparte de otros, me puede modificar las características de la miel. Bueno, pues vemos aquí que los tomillos que yo voy a utilizar, pues vemos que son, pues el que todos conocemos es este de aquí, que está en prácticamente todos los sitios. Están en suelos ácidos, en suelos básicos, en suelo de caliza y tal. O sea, es bastante, tiene una, está bastante extendido. Ahí, perdón. Sin embargo, este otro ya va a otros sitios. ¿Veis que es un tomillo que, aunque parece la flor igual, tiene estas cejitas en la hoja? Tiene unas cejas. Y esas cejas y ese tomento, esos pelos, pues eso le va a dar un carácter distinto y un olor distinto. Y una floración también un poco distinta, con lo cual eso también va a condicionar un poco luego el pecoreo de las abejas y la producción de la miel en la época de recolección. Bueno, vemos aquí otro tomillo que también tenemos, que es este tomillo que se ha utilizado mucho, pero que también van las abejas y que tiene otro olor. Y que a este le gusta al mar los bordes removidos y le gusta otro territorio. Y, por último, vamos a ver este, que solo está en yesos, solo en yesos. ¿Qué ocurre? Pues que si yo tengo unas colmenas ubicadas en suelos de yesos, voy a tener como dos, tres tomillos más con una floración, con una época de floración distinta, donde esas mieles de tomillo suelen tener otras características. Porque este tomillo tiene una floración más larga, es rastrero, aparece en suelos de yesos. Cuando han desaparecido la floración del vulgaris, este es mucho más abundante en ese territorio y empieza a florecer, entonces esto hace que las características de esa miel sean distintas. Bueno, aquí tengo, se ven los cuatro tomillos, se ve allí la mejorana, que sería el mastichina, con una hoja más ancha. Luego vemos el acaite, que es el que está solo en yesos. Luego vemos el de las cejas, que es el cigis, y luego vemos el vulgaris. Bueno, pues vemos estos cuatro tomillos que son los que entran a formar parte de este estudio. Bueno, entonces, para realizar este estudio, lo primero que teníamos que tener son colmenares ubicados en los dos tipos de sustrato, en las zonas de abajo, en los yesos, o en las zonas de arriba, Fuente de la Encina, que están ya en estas zonas, lo digo porque estamos en Pastrana, toda la zona de la Pangía, toda la zona de Llebra y Almoguera y tal, son yesos en el fondo del valle. Sin embargo, luego nos vamos al salto a la zona de Volarque y todas las zonas de arriba, o sea, yatón, que son yesos, y todas las zonas de arriba van a ser calizas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, y eso pasa en Cuenca igual, entonces tenemos como unos sitios estupendos para hacer este tipo de estudios, porque puedo tener colmenas abajo y colmenas arriba. Bien, entonces, cogemos, tenemos que contar con colmenares en distintos sitios, cogemos mieles monoflorales todas de tomillo, de la comarca de la Alcarria, sea Conquense, sea Guadalajara, son de la misma época de recolección, para no tener problemas de humedad, todas van a ser de primavera, y la ventaja es que van a tener todos unas condiciones climáticas parecidas y que van a tener unas altitudes similares. Bueno, aquí vemos esto de la zona de las calizas de la Alcarria, vemos ahí la zona de Volarque, vemos ahí toda la zona esa de Sayatón, la Pangía, con todos esos yesos, con esa vegetación que parece que no es muy densa, pero que es fundamental porque en verano y en las primaveras secas hay flores, hay flores porque son plantas con una adaptación a ese tipo de suelos y entonces soportan ese estrés hídrico en todas estas zonas. Bien, aquí es que como se me va viendo la diapositiva al otro lado, ya no sé cuál tengo allí. Aquí veis lo mismo, es la zona de Cuenca, tenemos toda esa zona, una vez que paso, se hace de otra sierra, toda la zona de Güete, Tarancón y tal, que tengo los yesos, y arriba, aquí también tengo una vegetación de yesos, pero en la parte de arriba tengo todas esas calizas. Entonces, eso es bastante interesante en el territorio. Bien, bueno, pues una vez que tenemos esto, tenemos una serie de muestras que nosotros damos las gracias también a los apicultores porque llevaron al CIAPA, yo trabajo en colaboración con un grupo de investigadores de Marcha Malo, y entonces teníamos una serie de muestras, como veis ahí, teníamos 70 muestras de mieles de tomillo de la baja alcarria, o de la alcarria, a mí lo de la baja me gusta menos, de la alcarria. Entonces, tenemos sobresuelos de yesos, teníamos 32, sobresuelos de caliza 38, todos pertenecen, todos son de tomillo, claro, hay distintas especies, y entonces, bueno, pues empezamos a realizar un estudio con estas muestras. Bien, bueno, esto es la zona, la ubicación, lo veis aquí, como no tengo puntero lo hago así, vemos aquí que tenemos la zona de la alcarria, estamos en el centro peninsular, y bueno, pues vemos que la altitud más baja está en las colmenas de Almoguera, que están a unos 600 metros, y luego tenemos algunas que están un poquito más altas, que son las que están a 1.070 metros, que están en la zona de Cuenca. Bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Pues todas están, ¿dónde? En la región mediterránea, en la subprovincia castellana, están todas con un clima continental y un bioclima mesomediterráneo seco, hay una variación de temperatura media en el territorio de un grado centígrado, con lo cual tenemos unas condiciones ambientales que no me van a influir en la miel, no me van a discriminar la miel. Por lo tanto, la diferencia de precipitación apenas son mil milímetros, entonces, bueno, pues todas esas variables ya se van a descartar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues vemos, aquí vemos la vegetación de yesos y calizas, veis que es distinto, ¿vale? Bien, vemos…, bueno, entonces, aquí hay unos datos, unos diagramas bioclimáticos, son bastante parecidos, vemos ahí el de Sayatón, que es bastante parecido al de Pastrana y bastante parecido al de Almoguera, y el que se me desvía un poco, porque, claro, está a 1.060 metros de altitud, es el de Cuenca, aunque tengo otros en Güete, que es que son parecidos al de Almoguera y a los de Pastrana. Bien, bueno, esto sería un corte geológico, donde vemos…, bueno, aquí se ven todos los yesos, lo veis en la zona de Güete, aquí vemos los yesos y por encima de los yesos las calizas, que es lo que pasa aquí. Aquí vemos los yesos, subimos y vemos las calizas. Bueno, ahí está esta sobraría. Bien, entonces, ¿qué me ocurre? Pues si nosotros conocemos el terreno, pues vemos que la vegetación de yesos, sabemos que aquí en Pastrana, en la zona de la Pangía, tenemos una especie que es un limonium, que es una especie única en todo el mundo y que no se debe a que esté la central nuclear cerca, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir, hay un limonium, que es el limonium erectum, que es único en todo el mundo y que está adaptado a unos rezumes de yesos y que puede vivir con unas sustancias determinadas en un sitio único, con adaptaciones únicas. Bueno, pues lo que quiero decir es que la vegetación de yesos es un tipo de vegetación muy específica, porque tienen que estar adaptadas las plantas a vivir en un medio muy restrictivo. Cuando llueve, se diluyen las sales, con lo cual las plantas, por el sistema radicular, al coger el agua, al haber muchas sales de suspensión, tienen que tener unos mecanismos para que no les entren esas sales, ¿vale? Bueno, bien, entonces, ¿qué ocurre? Hay un tipo de vegetación específica, única. Entonces, fijaros, ¿qué ocurre? Pues que vemos que hay un conjunto de especies que están en yesos y que no están en calizas. Pero, sin embargo, alrededor de esos yesos, si aparece alguna masa caliza, más alterada, voy a tener el tipo de vegetación, el de la caliza. Por lo tanto, es mucho más diversa y única la vegetación de yesos. Pues veis ahí que tenemos una serie de familias, no me voy a meter en especies, tenemos dentro de la familia de las leguminosas, de la judía verde, ¿vale?, del garbanzo, de esa misma familia. Tengo una que es ononistridentata, que solo está en yesos y que es bastante abundante. Luego veo un eliantemum dentro de las cistáceas, que no tienen… Muchas no van a tener nectarios, pero sí sirven para recolectar polen, ¿vale? Entonces, tengo uno que también en esta zona de Pastrana es único en todo el mundo, es el eliantemum esquamatum. Y, bueno, tengo uno, el conquense, perdón, el eliantemum conquense, y tengo uno que me viene de la zona de Aragón, que es el sidiacum, que también lo tengo en todas estas zonas, que es también bastante interesante. Bueno, si voy a la familia de las glaviadas, donde tengo el tomillo o los tomillos, tengo ese tomillo único del centro peninsular, que es el timus lacaite, bien. Y tengo un teucrum, que está pegado a los yesos, que también van las abejas a libar, sobre todo a coger el néctar, que es el teucrum plumilum. Bueno, y no obstante, una planta con flores azules, que es la globulea aricum. Luego tengo muchas asteráceas que solamente están en yeso, de la familia de las compuestas. De la familia de los nabos tengo también las brasicáceas, con especies únicas en yesos, y de la familia de los claveles también tengo otras especies que son únicas. Por lo tanto, esto lo que hace es que diversifica la flora en los suelos de yesos. Vale, entonces, aquí vemos algunas plantas únicas de estos suelos de yesos, como es aquella de allí, de la familia de las compuestas o asteráceas, de los girasoles. Es centaurea y sopifolia. Y luego tengo aquí este liantemum, que es de la aricistacia, es que está único en los yesos, no aparece en ningún otro sitio, y además en los yesos de Cuenca y de Guadalajara, en ningún otro. Bien, entonces, bueno, aquí tengo otras dos, que aquella de la izquierda es el género yisófila, que las yisófilas las ponen mucho en los ramos de flores, con muchas florecitas y tal. Y luego tengo esto de aquí, que es muy interesante, una arenaria, que también solo me aparece en suelos de yesos. Bueno, entonces, con estas mieles, con esas setenta y tantas mieles, que ya vemos que en los suelos de yesos existe otro tipo de flora y vemos unos rastros polínicos en el sedimento que van a ser distintos, ya lo que hacemos es un análisis con distinta instrumental, hacemos un análisis con las mieles. Cogemos las mieles y hacemos análisis de tipo, claro, lo primero que eso, que todos lo sabéis, para ver si tiene denominación de origen y tal, se hace el palinológico. Entonces, lo primero que se hace es el palinológico, el sensorial, para ver el sabor, el retrosabor, etcétera, etcétera. Se hace también el del color y, además, lo que hacemos es una determinación de los parámetros físicos y químicos, como son humedad, pH, conductividad, facilidad libre, etcétera. Y, además, pues vemos la capacidad anti oxidante y la vitamina C, que sabéis que ahora está bastante en, el estudio de vitamina C está bastante en boga. Y, por último, pues hacemos unos análisis estadísticos para ver si hay diferencia entre unas y otras. Bien. Bueno, aquí con todos los datos polínicos, veis ahí que tenemos las distintas familias. Vemos también que tenemos en estas, en esta banda de aquí, tenemos, es que yo estoy acostumbrada a señalar. En toda esta parte, vemos que también tengo la conductividad, la acidez libre, tengo los físico-químicos. Entonces, veo que, pues que tengo distintas columnas con, y veo que tengo distintas, distintas barras donde me muestran las diferencias entre uno, los poléneos de una familia y otros y las características de unas y otras. Bueno, pues fijaros aquí que vemos, aquí que vemos, que vemos, romero. Veis que vemos que todas esas mieles tienen mucho romero o tienen en el sedimento mucho romero. Bueno, pues esas mieles con mucho romero están en calizas. Es que en los yesos casi no hay romero. Entonces, son de tomillo, pero donde tengo más sedimento de romero va a ser en las calizas. Con lo cual, eso también hace que, pues que posiblemente modifique un poco el sabor y el color de las dos mieles que estoy estudiando de tomillo. Bien, bueno, si vemos aquí la conductividad, fijaros lo que ocurre con la conductividad y fijaros lo que ocurre con el croma y con el fun o con otra serie de características. Y es que vemos que aquí las barras son más grandes en las mieles de tomillo ubicadas sobre colmenares en yesos. Por lo tanto, se ve. Entonces, aquí que vemos, pues vemos que hay unas mieles que son claramente de tomillos, con características similares, otras mieles que son, que son, están sobre yesos, que tienen características similares y me quedan aquí un conjunto de mieles intermedias en características que cuáles son. No sé si alguno es de la zona de Pastrana, de Cuenca y tal. Tenemos toda la zona de Sarceda tras Sierra, donde ahí tengo unos cabalgamientos que no están claras tal y resulta que las mieles que están en esta situación son de esta zona. Con lo cual, en el fondo tendríamos como una degrada, una mieles distintas en función del tipo de sustrato y el tipo de flora que aparece en ese sustrato. Bien. Así, si resulta que vemos que, si tenemos en cuenta el croma, aplicamos las distintas características de esta escala de color, de sabor y tal, pues vemos que las mieles de yeso, además, son mieles más oscuras. Las de tomillo de yeso son mieles más oscuras, claro, con una conductividad mayor, que eso se explica muy bien, porque los yesos son sulfato, cálcico y magnesio. Al tener más sales, la conductividad es mayor, pero eso también va al néctar de la planta. Con lo cual, ¿qué ocurre? Esas mieles tienen una conductividad mayor, tienen un pH mayor, el pH de los yesos es mayor que el de la caliza, por lo tanto, hay una relación bastante estrecha entre algunas características del suelo, por lo tanto, de la flora y, por lo tanto, la miel. Pues vemos que la miel de yeso es más oscura, más densa, tiene mayor pH, mayor conductividad, mayor acidad libre y una mayor cantidad de vitamina C. Claro, la glucosa y la fructosa no salieron valores bastante parecidos, no había ahí esa diferencia. Bien, bueno, aquí se ve bastante bien, por ejemplo, vemos cómo aquí están las calizas, están a mi izquierda, están a la izquierda, los yesos a la derecha y, bueno, pues vamos viendo, aquí se ve muy bien, cómo el pH es más alto y la acidez libre, el croma, la conductividad de la vitamina C en yesos y luego también vemos que, pues vemos, son mieles de tomillo, pero vemos que, bueno, pues que las lavandas están de forma similar en las calizas y en los yesos, pero sin embargo, los teucrún son mayores en los yesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un teucrún que va a estar muy accesible para las abejas en un sitio claro, que se van a ver muy bien las flores, que son esos teucrún que solamente están, hay otras especies en las calizas, pero este rastrero con floración en la época de los tomillos y están, están en los yesos. Entonces, hay una serie de características que se van a ir viendo, igual que si miramos, no sé si tengo, si está rosmarinus, si lo veis ahí, el romero, el primero que me aparece después del primer bloque, es mucho más abundante en las mieles de tomillo de sobre yesos que, uy, perdón, sobre calizas que sobre yesos. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, aquí realizamos, como veis, un estudio de las muestras y entonces, bueno, pues es parecido al anterior, entonces, con otros ejes y con otro tipo de estadístico, lo que hicimos también fue, pues respecto a un eje, cómo se disgregaban las muestras y nos pasó lo mismo que hoy ya os he contado, pues que las tienen más vitamina C, las de yesos, se ve ahí, tengo las de yesos que se colocan en la parte derecha, las de caliza a la izquierda, y alrededor del eje, del eje Y, alrededor del eje Y, de arriba abajo, aparecen un conjunto de muestras, que son esas muestras que están en esos sitios inciertos, desde Albalate hacia arriba, hacia luego a llegar a cuenta que estaban en esta zona de Saceda Trasierra, donde ya tengo quejigo, donde tengo mucho pinoa lepensis, donde ya tengo otro tipo de vegetación, esas muestras se me colocaban ahí en el sitio. También se ve perfectamente aquí que la cantidad de… que los rosmarinos, romero, está unido a las calizas, lo veis ahí, mientras que las rosas, los rubus, la zarzamora, es una rosa, ¿no? Las… incluso metemos en la… podemos meter en las rosas los prunus, los manzanos y tal, ¿dónde van a estar? Pues más en las de yesos, ¿pero por qué? Porque estamos diciendo que los yesos en esta zona se colocan a media ladera y se colocan en el fondo del baño. Entonces, al colocarse ahí, pues todo este tipo de… las abejas, cuando están en flor, también van a ir ahí. Entonces, es normal que en el fondo del baño tenga más… tenga esta familia más representada en estas mieles que en la parte de arriba, en el caso de estar en una zona de caliza. Bien. Bueno, entonces, bueno, pues ya concretando, ¿qué ocurre? Pues que las mieles monoflorales de yesos, lo que ya os había dicho, tienen una conductividad como más alta. Es que por conductividad incluso se pueden separar. También tenemos unas multiflorales de yesos y también hemos visto que tienen la conductividad muy alta, igual que las monoflorales prácticamente. Es que tienen conductividades de tres, de más de tres. Entonces, el pH más alto, bueno, yo creo que eso lo sabéis vosotros, una miel de mielada o de mielato de encina, esto que llaman miel de bosque, tiene un pH, ¿cómo? Un pH ácido, más ácido que el resto de las mieles, quiero decir. Sin embargo, la miel de… en este caso he puesto una de tomillo, la miel de tomillo de suelos de yesos tiene el pH más alto que la miel de tomillo de suelos de caliza. Seguramente también tendrá a lo mejor el pH un poco más alto, que he visto mieles que vienen de la zona esta con suelos ácidos de raña, pues cuando tengo un suelo ácido de raña, pues posiblemente tenga también esa miel un pH un poquito más bajo. Lo tendríamos que ver. Bueno, tienen un color más oscuro. Ojo, esto fue una publicación bastante interesante porque hemos visto que tienen más cantidad de vitamina C. Entonces, si vamos buscando una miel con mayor cantidad de vitamina C, pues sé que voy a tener más cantidad de vitamina C en los yesos. Por lo tanto, este trasiego un poco de estas colmenas movilistas, pues también nos viene bien. Bien, luego tienen esto que se está hablando ahora de capacidad antioxidante, radicales libres, etcétera, etcétera, pues también tienen mayor capacidad antioxidante y mayor acidez libre que las otras. Por lo tanto, son características de las mieles que me sirven para separar una miel de otra y estandarizar y llegar a comprender más las propiedades nutritivas de cada una de las mieles. Cada una tiene unas, ni mejores ni peores, como veremos al final. Bueno, por las mieles, ¿conclusiones? Pues yo creo que ya lo sabemos. ¿Cuáles? Que las mieles de tomillo de la misma región, con colmenas ubicadas en zonas con condiciones climáticas similares, van a tener en diferentes suelos, van a tener diferentes características. Las de tomillo van a tener distintas características que las de yesos. Bien, el tipo de suelo, ¿qué me condiciona? La diversidad florística. Y esa diversidad florística es la que se relaciona luego en las mieles. ¿Por qué? Porque las abejas van a necesitar la flora y, por lo tanto, eso es lo que, esa diversidad se va a ver. La flora específica de yesos es lo que hace que esa miel sea diferente a la flora que es característica de calizas. Bien. Bueno, entonces, ¿pero qué otros beneficios ambientales traen colmenas ubicadas en yesos? Con respecto a las calizas, quiero decir, aunque en las calizas también. Bueno, pues sabéis que los insectos, en general todos, lo que favorecen es la fecundación cruzada. Una planta tiene sus mecanismos para no autofecundarse, porque si se autofecunda, lo que se produce es menos variabilidad genética y posiblemente mayor mortandad y, desde luego, no producen frutos. Por lo tanto, la fecundación cruzada, quien la produce son los insectos, sabemos que va una abeja, se deposita el polen, va otra, viene el polen, va otra, da el estilo, el estilo coge el polen que tiene la abeja en el dorso, etcétera, la abeja o el insecto. Entonces, esta fecundación cruzada es bastante interesante. Por lo tanto, ¿a qué está contribuyendo, sobre todo, con una flora tan específica, donde tengo especies, como el caso de limón y un este que os contaba, que solamente está aquí? ¿A qué está contribuyendo? Pues está contribuyendo a favorecer la diversidad genética de esas poblaciones de yesos. Por lo tanto, está contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Tanto en calizas como en yesos, pero como en yesos son poblaciones que van a estar aisladas, formando archipiélagos florales, pues va a ser esa diversidad más interesante. Bueno, por lo tanto, desde el punto de vista de la conservación, vemos que tanto los insectos como las abejas van a contribuir a esta conservación de la biodiversidad y tiene un beneficio ambiental bastante interesante. Lo digo porque los apicultores, además de conseguir las abejas de una forma indirecta, están realizando otra función. Vale, entonces, ahora me pregunto, ¿qué miel es mejor? ¿La de tomillo, la de romero, la de espliego, la otra multifloral? Pues yo creo que ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que vamos a tener mieles con distintas propiedades y, bueno, pues si una persona tiene problemas, no ocurre con las mieles. Que todas tienen mucha cantidad de azúcares. Eso de, yo soy diabético, me tomo miel y tal, no. Las mieles tienen mucha cantidad de azúcar y solamente los diabéticos se pueden o nos podemos tomar miel cuando estamos hipoglucémicos. Mientras, no. Entonces, bueno, pues quiero decir que, dependiendo de las necesidades de cada uno, pues así puede utilizar una miel u otra, pero todas, está claro, que tiene una serie de propiedades beneficiosas para el organismo. Ya vemos que incluso sabéis que tienen funciones, aquí no nos hemos metido nosotros con esto, funciones antibióticas e incluso ya veíamos que como conservantes desde la época egipcia se ha utilizado. Entonces, por lo tanto, como digo, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y bueno, y con esto doy por acabada mi intervención. Espero, no sé si tienen alguna pregunta y espero que, bueno, pues que haya llegado al público. Buenas. Yo quería saber si hay algún sitio donde podamos ver qué tipo de suelo tenemos, dónde tenemos las colmenas. Pues si yo las tengo puestas en tal sitio, si hay algún mapa o algún… Hay mapas de suelo de la provincia de Guadalajara. Y además ahora, yo creo que ahora a raíz de todo el… con todos los mapas estos del IGME, que están gratuitos y que con el SIPAJ y tal se pueden ver los agrícolas, pero también se pueden ver otros. Ahí, bueno, pues es… sí que yo creo que ahora sí se puede poner de una forma determinada. Pero bueno, de todas formas, dependiendo de… yo Guadalajara lo conozco bastante bien. Yo hablo de… está en la zona de Molina de Aragón hacia Galatayud, o sea, pero he entrado en Aragón. Pero es que ahí casi todo es calizo, excepto cuando vamos ya hasta la zona cercana a Ródenas. Ahí hay un ronchón o, por ejemplo, en Ciruelos, que también hay un ronchón de sílices o suelos rojos, pero todo lo demás es calizo. Y le decía… me parece que se llama Ángel, ¿no? Sí, bueno, que estuvimos viendo una vez los colmenares, que a mí toda esa zona de Molina, del Valle del Mesa y toda esa zona, me encantaría porque ahí tenéis un tomillo que es único, que es el Mastigóforos. Yo no las tengo ahí, no las tengo ahí. Está en el monasterio de Piedra, está en Aragón. Ah, bueno, eso es calizo casi todo. Eso casi todo es calizo. Pero el color a veces del sustrato te dice mucho. Pero sí, hay ahora los mapas del IGME, hay unos mapas geológicos que con esos mapas puedes orientar. Pues nada, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, nada, ¿todo claro? Bueno, ¿todo claro? ¿Me habéis entendido? Bueno. Pues despedimos a la doctora Carmen y ahora ya para la próxima ponente. Bueno, muchas gracias. Bueno.